El primero y el menos importante de los tres, el segundo menos importante que el primero, pero es más importante que el... Primero menos importante es la comida, segundo más importante que la comida es el oxígeno, y el tercero, el más importante de todos son las impresiones, y esas impresiones que se reciben al momento de estar dentro de un templo, dentro de una casa embrujada, dentro de un lugar donde existe algo maligno, esas impresiones son las que causan ese ambiente, esa aura, que no deja trabajar bien. Repetimos, se expone el solo y expone a las personas que van con él, incluso a los especialistas. Bueno, mira, para acabar pronto, funciona así, si ustedes quieren en algún momento grabar algo, si quieren aventurar a ir a grabar algo, que digan, yo voy a ir a la casa, me invitan, dicen en aquella casa espantana, yo quiero grabar algo, lo único que hay que hacer es ir sin llevar ninguna protección de ningún tipo, no te protejas, que yo leí en un libro que llevara sal, que yo leí en un libro que llevara agua bendita, que yo leí en un libro, o dijeron estos pinches locos en el internet que hacía sal, no hagan nada. El problema, porque muchos nos han preguntado, oye, ¿por qué cuando van no pasa nada? Exacto. Muy simple y es una sencilla explicación. Imagínense que van a la casa o a un quinta, hay niños y van vestidos de monstruos horribles. ¿Qué van a hacer los niños? Uy, o sea, se asustan, huyen. Entonces, es lo mismo en equivalente a si vas protegido. Si tú vas protegido, esos gentes que pueden estar ahí, ven a esa persona, no a nosotros, sea quien sea, a la persona que usa esas protecciones lo ven diferente, temen y huyen. Así de fácil. Si quieren grabar algo, vayan sin protección alguna de nada. Ni colgantes, ni nada. No lleven un subcruce. Si ustedes son católicos y creen, así, etcétera, en su crucecita, no la lleven. O sea, no lleven nada de protección si quieren grabar algo. Así se los pongo de fácil. Entonces, las personas... Ahorita le decimos al Chao, que me está preguntando. Cuando uno es especialista, va, te metes a un tipo de lugar, no utilizas nada para protegerte. Para el espectáculo, para que se vea algo, para que salgan mandanos, para que ustedes lo puedan ver en el video. No se utiliza nada, pero si se pone grave el asunto, si entonces hay ataques, si entonces hay reacción de defenderse de ese ente, de ese espectro, Entonces, tú tienes la técnica necesaria para salir bien librado. Entonces, cuando nosotros hemos ido a ciertos lugares, lo primero que hacemos es ir bien protegidos y aventando más concurraciones que otra cosa para protección. Y eso causa que no se vea nada. Entonces, cuando una persona que no tiene conocimiento se protege, funciona, su protección es correcta, pero causa que no se vea nada. Y es por eso que no se ven los fantasmas en los videos, en este tipo de programas. No solamente en Extranormal. Hay un programa de Sonora de un compa bigotón de sombrero, que no me acuerdo su nombre. El otro día estuve platicando con él por mensajes. Este compa también saca sus videos, sus investigaciones y todo, y casi nunca se ve nada. Ah, uno de sombrero. Nunca se ve nada, exacto. Este compa también va bien protegido, su equipo de trabajo va bien protegido y todo. Y da ese efecto que nunca se mire nada. Oye, ¿y qué onda con la gente que llega a un lugar con una Biblia? ¿Eso en qué les ayuda? ¿En qué les ayuda? La Biblia, fíjate, es como la luz que ilumina el camino. Exacto. Tú tienes que recorrer el camino. La Biblia no va a hacer nada por ti. Solamente si tú la lees, si tú la estudias, vas a tener los pasos necesarios para poder avanzar en el camino. Eso es lo que te... Si tú crees que una moneda de cinco pesos te va a proteger, te va a proteger. Es la fe que lo puedo hacer. Es la fe. Es tu propio... La fe es tu propio poder, es tu propia energía. Lo que quieras es que muchas veces se ponen en un salmo específico, en un pasaje. Ok, fíjate, te están preguntando de lo de la Ouija. La Ouija es buena, es mala, este... ¿Para qué sirve? ¿La uso o no la uso? ¿Qué se me puedo meter? ¿No se me puede meter? ¿Es una prueba de mentira? ¿Qué es la Ouija? La Ouija, para empezar, es una tabla o cualquier otra cosa, puede ser cualquier otro material, pero lo común es una tabla de madera, valga la redundancia, con las letras del abecedario, los números, si, no, adiós. Un pequeño trozo de plástico para disque comunicarse con los muertos. Y digo disque porque te vamos a decir que la Ouija, eso es la Ouija. ¿Sirve o no sirve? ¿Cómo está el pedo con la Ouija? No sé qué quiere decir. La Ouija funciona, la Ouija es un instrumento... ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo alimenta? La Ouija es un instrumento que utilizaban los médiums para comunicarse con el más allá, con los muertos, con demonios, fantasmas, espectros, incubos, incubos, todo eso. Entonces, funciona. ¿Hay una manera? ¿Cómo la sección amarilla? La sección amarilla. Entonces, la Ouija sí funciona. Es una terrible realidad. Es peligrosa. Hay que saber cómo utilizar la Ouija. Como, por ejemplo, nunca jamás se debe de utilizar la Ouija por una sola persona. O sea, tú solo no te recomiendo utilizar la Ouija. Se necesitan mínimo dos personas. Pero si la utilizas solo, funciona, pero es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se necesitan dos corrientes energéticas. Positivo y negativo para entonces poder mover bien la Ouija. Cuando tú estás solo, el otro polo lo pone lente. Y eso es muy peligroso. Porque los polos se atraen. El positivo y el negativo. Y entonces da como consecuencia que se te puede meter alguna chingadera. ¿Cómo? Se te queda a ti en tu casa en un lugar. Se te queda. Ahí es donde la sensación. Una posesión demoníaca. Ok, muchos se han preguntado. Yo juego y no pasa nada. ¿Cómo echar a andar una Ouija de manera correcta? Ahí les va. Una Ouija es un pedazo de tabla que en sí no hace nada. Es una tabla. Es una tabla. Es como esta computadora. No va a hacer nada. Otra vez es la fe que le va a imprimir ese objeto. Pero aparte de la fe, ocupa ciertas cositas que le pueden dar un empujoncito. Ajá, o sí, a término. Que serían fluidos propios. Entonces lo más recomendable es sangre. Lo más recomendable es la sangre. Ampliamente recomendable es que hagan lo siguiente. Consíganse una crucecita de hoja de palma. Las que santifican el domingo de Ramos. Los católicos nada más. Bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? La agarran ya que esté seca y santificada, obviamente. Agarran el dedo que más les guste. O el que menos les guste porque se lo van a cortar. Con una bajeta de rasurar, un cuchillito, no sé. Acá se mochan. Acá lo sudo. Pero aquí lo interesante es mochenselo. O sea, no todo el dedo que está. Que salga sangre. O sea, agarran el dedo que está. Que salga sangre. Así, sí, güey. Pero con decisión. No con que, ay, me va a doler. Ay, lo otro. Ay, no, chicas. Uno, dos, pum, ahí está. No ocupan una herida muy profunda. Ocupan una herida. Sí. Que salga sangre. Sí, sí, por favor. Agarramos. Ya me meto a punto de la sangre. Y, este, agarramos y sacamos la sangre del dedo, de la mano, de la vamos a cortar. Este, es recién salidita, sí. Y la agarramos con la boquita, sí. Y, este, agarramos una de las esquinas de la cruz y las vamos escupiendo. Esto es como repudio, ¿no? Es que le vamos a dar el poder. Porque de esa manera van a decir, oye, pero eso es en contra de Dios. Es verdad. No vamos a decir que no, pero la Ouija en sí, sin hacer eso, es en contra de Dios. Exactamente. Entonces, el usar la Ouija, en pocas palabras, no es bueno. No está dentro de lo que la magia blanca, la logia blanca. En pocas palabras, Dios quiere que hagamos. Entonces, si quieres que funcione real, pues vámonos. Bueno, pues estamos haciendo eso, ¿no? ¿Cuándo ponen una, cuando ponen un ejemplo de eso? Entonces, agarramos, escupimos, pum, 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 pum. Ponemos una hojita blanca y vamos a hacer una carta astral. ¿No vamos a hacer una carta astral? No. Bueno, vamos a hacer una carta astral. Luego decimos, ¿cómo se hace? Se manda, se llena con su incienso, se pone arriba la cruz y se quema abajo de un pelotito, cacho. Y con los residuos de la carta astral, cuando con la cruz y la sal y todo lo demás, se hacen ciertos símbolos por la parte de abajo, mientras se hace una invocación a un demonio de su preferencia. Yo les recomiendo que sea cruzlas, es muy, yo lo hice con cruzlas y jalón, pudo pitazo, ¿no? Y de preferencia no ando prestando esa ouija ya, porque, este, digamos que no les causa gracia a los entes que habitan ahí, que otra gente que no es el dueño, que no es ese asunto, ¿no? Que ya pasó, este... Cuéntalo, cuéntalo. Un chavo de por la casa, este, que no tiene nada que ver, pero es gay, no tiene nada que ver, pero es gay. Y bueno, fue a la casa un día a pedirme... Y se llama Casualda. Y le dice Nacho. Pero no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces, este, tuvo ahí un altercadito, el chavo trabajaba en un lugar de donde vienen telas en el centro, hace algún tiempo. Cuando no estaba mal. Pero no era mal y bueno. Entonces, tuvo ahí un juego, jugó dos veces seguidas, dos días seguidos, el segundo día me platicó que jugaron con velas, todo el asunto, y a una chava le pasó lo mismo que en las películas pasa. Se le metió algo, habló en sus lenguas, se lo espumió por la boca, fuerza sobrehumana, la llevaron aquí, para allá, para allá, hasta que en el santuario, porque dice que lo llevaron al corazón de María, lo llevaron al... ¿cómo se llama? Al catedral. Los templos falsos. Que llegó al santuario, y salió el padre, sí me dijo, el nombre de un padre, pero no me acuerdo, aunque no me acuerdo la verdad. Y él fue el único que los atendió, este, lo pueden corro... No, porque les diga el padre. Entonces, esa huija, desafortunadamente, me la quemaron, me la blanco, pero bueno, no, entonces, de esa manera, más o menos, se curaría una huija, ¿no? Zeus, es cierto que no te puedes deshacer de ella, sin quemarla o echarle agua bendita, pues de hecho, yo no estuve presente, sería una mentira que yo dijera que yo vino, es cierto, pero a mí mi amigo me dijo que el sacerdote, el padre, no recuerdo por qué, no voy a echar mentira, este, que le dijo, ¿qué pasó? No, pues esto ya está, a ver, saquen la huija, que la sacó, y le empezó a hacer agua bendita, dice que él lo vio, yo no, o sea, mi amigo, él vio cuando se la estaban echando, inmediatamente se evaporaba. Dijo el padre, no, vengase con papi, y que dijo que ya no se las iba a devolver, y que si querían estar bien, que tenían que ir tantos días, y les dio como una especie de crucifijo, algo así, no sé, algo les dio, y tenían que ir diario a una oración, la muchacha, al final de los finales, cuando yo supe, como no pasó un año, no se terminó aliviando, y la muchacha tenía dos intentos de suicidio, una fue en el corofel, se cortó, y otra, pero, pero, entonces, sí, es muy delicado jugar con eso, porque no es bueno, para acabar pronto, si la pregunta es, ¿es bueno? No. Exacto. Es bueno si eres curioso, si quieres conocer, si quieres hablar con un muerto, pero... Pero si te dicen las verdades de las cosas, de que voy a ser rico, voy a hacer esto, vamos a salvar el muerto, es que igual... pero no te está diciendo la verdad, así que no se sabe. Dice, yo voy a tener un buen futuro con esto, Simón, ¿de dónde estás, Simón? Sí, está bien, hazlo. ¿Eh? ¿Pero? Igual y sí, ¿no? Pues, ¿sabes qué? La anécdota, la anécdota, ¿sabes qué? Ok, yo les recomiendo, que si ustedes quieren hablar, porque muchos dicen, bueno, yo no quiero ir con brujos, ni nada de eso, y dicen que la Ouija me puedo comunicar con los muertos, muchas personas, por dolor que sienten que tienen, recurren a ese tipo de cosas, para platicar a lo mejor con un hijo, esposa, papá, que falleció, en lugar de jugar la Ouija, hagan esto. Joder. Ay, Guay, espérame, ahí va. Lleva una técnica más simple, que no tiene tanto que ver. Chequen, ¿van a prender su televisión? Lo voy a prender aquí, lo voy a hacer. Este, ¿ya aprendió? Su primer pelea con Apolo, ¿verdad? ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿verdad? Vamos a poner el canal, este, mentiros, era un canal, no sé, del 80. Ok, está un canal en donde se vea eso, que es la estática. ¿Estamos? Obviamente la televisión, déjale bajo volumen, porque va a ser preferido, la televisión, este, va a tener volumen, y lo vamos a hacer sin volumen, porque, no se escucha. Pongan el canal, eh, que sea, la estática, y obviamente tiene que ser en la casa en donde la persona haya fallecido, ¿no? O sea, si en su casa vivió su papá, su hijo, su hermano, este, ahí vivió, ya desfalleció, si quieren comunicar con él, ahí está la televisión, no lo van a ver en la tele, porque en los programas que ha salido en la tele, en la extranomal, y eso lo veían en la tele, lo van a ver, lo van a soñar, lo van a soñar, y van a poder platicar con él, que es así, y no necesitan tener técnicas, ya, a ver otra vez, a ver, a ver, a ver, a ver, van a poner la televisión, oye, ¿por qué han dicho todas estas cosas? Tú, platicas, van a poner la televisión en el canal de la estática, con volumen, no va a ver nadie, no, 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 lo van a poner ahí, y este, en un cuarto que estén solos, se van a sentar, parar, hincar, como ustedes más cómodos estén, entonces, van a quedarse viendo al televisor, y van a hablarle al televisor, como si fuera la persona, como si fuera su papá, como si fuera su hermano, ya fallecido, quien sea, con volumen, y le van a platicar, como si estuviera ahí con ustedes, y si tienen alguna duda, le van a preguntar lo que le quieran preguntar, todo, todo bien, todo bien, van a poner su mano, para que la sientan, y, algo que sí fue cierto, que yo vi en extra normal, es que esta frecuencia, pues ustedes no sabían, dejemos en un lado, los, los fantasmas, como normalmente se les dice, y vulgarmente se les dice, viajan en una frecuencia, no recuerdo la frecuencia exacta, en la que ellos viven, la cuarta dimensión, es una frecuencia, entonces, hagan de cuenta, que es Dragon Ball Z, porque estoy haciendo pinches de ejemplo, de la caricatura, Dragon Ball Z, digamos que el, que lo hay que ver,